Infancia, ven a nosotros. Estas son las geniales voces con las que nos criamos viendo dibujos animados. Estaba durmiendo. No importaron, gato. Vamos a defender nuestro callejón. ¿Les suena el talentoso Jorge Arbizu? Quizás el nombre no, pero las voces sí. Un golpe que obliga a Batman a volarse la tapa de las nefas. También fue el superagente 86. Habla 86. Así, jefe. ¿Emergencia ha dicho? Jefe, le habla el superagente 86 Maxwell Smarag, superagente del recontraespionaje. Y los picapiedras entre los más de 25.000 doblajes que hizo este monstruo de la voz mexicano. ¡Enano! ¡Mira quién está aquí! ¡Homero Simpson! Oye, Pedro, préstame tu pluma para pedirle un autógrafo. ¡Ay, qué honrado me siento porque me diga eso el enano! ¡Ay, Pedro! ¡Dóngato, ya nos vamos a despedir!